buenas noches amigos de youtube a facebook esta noche bueno les quiero mostrar una manera de cómo sacar o hacer un poco de dinero extra comprando lo que van a comprar básicamente es este voy a mostrarles cómo funciona este esta website de Rakuten seguramente han visto anuncios o ads en facebook con esta esta compañía Rakuten antes se llamaba Ebates como podrán ver no tengo mucho que me registré con ellos y este es mi balance hasta el día de hoy les voy a mostrar un poco cómo funciona esta esta página lo yo la me registré con ellos hice mi compra de 30 dólares en walmart que creo fue en walmart fue donde hice mi compra y luego me regresaron mis 30 dólares en la forma que uno puede sacar más provecho de este es refiriendo o invitando este amigos es muy curioso cómo es que los amigos no creen en que pueden hacer un poco extra de dinero comprando lo que van a comprar les muestro a mi cuenta para que vean cómo es que funciona comprando cosas regularmente no te dan te dan dinero de regreso algún porcentaje por cada compra que haces diferentes tiendas tienen diferentes diferentes porcentajes como podrán ver walmart tiene 6% target 1% grupo 17% costco 10 dólares cashback y muchas tiendas tienen descuentos pero como pueden sacar dinero más rápido es a través de refiriendo amistades se viene en esta área de aquí de ser refer a nerd 30 otra cosa esto solamente funciona en los eeuu y canadá que intenté a poner a todos mis hermanos a toda mi familia de mexico que ya tuviera yo como unos 2 mil dólares aquí con todos ellos pero no funciona en mexico y también aquí arriba dice 90 en la otra dice 130 aquí dice 90 130 son son el lifetime que lo que he hecho desde cuando me registré con ellos pero ahorita nada más tengo 90 disponibles para para cobrar entonces entro acá donde está refer y aquí es donde en este es donde sacan más este dinero más rápido porque si ponen atención en esta parte de aquí 30 para ellos 30 para ti si miran no dice absolutamente nada aparte de esta estrellita que está aquí no dice nada de que si compras productos que no califican no vas a recibir tus 30 dólares de regreso compras 30 y tienes que regresar te tienen que regresar 30 no importa qué es lo que compres si haces tu compra y no te regresan 30 dólares en 24 horas mándale sus mensajes y diles qué pasó este hice esto hice aquello porque no me han regresado entonces ellos te van a decir o es que tus 30 dólares compraste algo que no participa entonces les puedes decir acerca de este de este act que está aquí es el que se mira les puede decir ahí no dice nada absolutamente nada de que hay productos que no participan y no vas a calificar no te dice nada también si puedes leer los los términos y condiciones también un poco dice nada de productos que no califiquen entonces como ven aquí yo tengo cuatro referidos ah a dónde está a ver cuatro referidos y estos son los que tengo a los que han se han registrado pero no han hecho su compra o tal vez hicieron su compra pero no no calificaron sólo que tienen que hacer es mandarles un mensaje y decirles hey qué está pasando es hice mi compra no me han regresado mi dinero de regreso que prometieron ellos se los van a regresar como esta esta primera de acá arriba hizo su compra y no le regresaron entonces apenas hoy les mandé mensaje diciéndoles qué fue lo que pasó ya me explicaron qué productos que compró no calificaron entonces yo le dije es le dije en ninguna parte de su promoción dice que si compras un producto y no califica no vas a no te van a retar tus 30 dólares de bonos cuando te registras con ellos otra cosa los 30 dólares de bonos solamente son la bienvenida si ya están registrados con esta compañía no les van a dar 30 si ya fueron registrados con evades nada más les van a dar 10 por de bienvenida a la nueva compañía que es rakuten entonces pues para que estén sabiendo cómo es que esta compañía funciona digamos que vamos a comprar lo que compró esta persona y no la calificó fue a productos para bebé pues ya me recordé que fueron productos para bebé entonces no le calificaron como ven aquí aquí dice exclusiones en esta área cashback terms pero tampoco dice que si compras algo de aquí no te van a dar tus 30 dólares de tus 30 dólares de bienvenida que son los que ellos están diciendo que te van a dar cuando te registras entonces lo que esta persona fue compró diapers esta área diapers wipees todo esto fue lo que compró puro eso pañales toallitas comida para bebé fue todo lo que compró y por eso no le dieron sus 30 dólares de regreso entonces yo les tuve que hablar y es decirles que en acá no dice nada de que si compras esto no te van a dar tus 30 dólares de bonos bueno esto nada más para que estén sabiendo cómo es que funciona van a ver que en facebook también está se está este promocionando mucho ahorita voy a ir a facebook también pongo mi donde está facebook se está promocionando mucho esta compañía de rakuten vamos a buscarla vamos a buscarla vamos a buscarla aquí está como podrán ver no dice tampoco nada de o nada de de que algunos productos no califiquen me parece que ya comenté mi link aquí en estos comentarios este es mi link donde está mi link esta esta persona soy yo este es mi link lo voy a poner en la descripción abajo del video bueno y esta es una forma de de hacer un poco de dinero extra comprando lo que uno ya compra hice una compra yo 30 dólares una compra a mi esposa 30 dólares mi esposa 30 dólares yo una compra a mi suegra 30 dólares mi suegra 30 dólares para mí una compra a mi tía 30 dólares mi tía 30 dólares mi yo entonces ya llevo como 120 130 dólares bueno si les interesa otra cosa los 30 dólares nada más se los dan cuando se registran usando el enlace o la invitación que uno les manda si lo si se registran solamente así van a google y escriben rakuten.com y se registran nada más les dan 10 dólares entonces si tienen un amigo un familiar o alguien a quien le quieran dar 30 dólares pues pueden ir y registrarse con ellos y si no tienen nada entonces pueden usar mi link que voy a dejar en la descripción se registran hacen su compra y los dos agarramos 30 dólares es un así me ayudan les ayudo y todo el mundo ganamos bueno eso es todo por hoy si les gusta este video tengo más videos de cómo agarrar un poco de dinero haciendo lo que uno ya hace o en tu tiempo libre no es mucho dinero no son miles de dólares no son no te hacen millonario pero te ayuda para las crismas para los regalos de la navidad te ayuda para cualquier cosa para pagar el teléfono yo no lo uso para nada simplemente lo tengo ahí en internet volando por acá o por allá no lo compro creo que si lo me pongo a juntarlo tendré como unos dos mil o tres mil dólares en todo lo que hay en internet por ahí volando bueno cualquier cosa bueno cualquier cosa pues pueden dejarme un comentario en la parte de los comentarios suscribirse a mi canal que no tengo muchas cosas solamente más familiares aquí cosas que hago no es muy pero se pueden suscribir y así me ayudan a tener más a subscribers y a ver si algún día el mendigo youtube me da algo de dinero o algo porque ando buscando por donde sea que se pueda sacar un poco de dinero extra bueno es todo por hoy y buenas noches que tengan un buen feliz fin de semana hoy es miércoles jueves si hoy es jueves si mañana es viernes mañana no trabajo ok que tengan un buen fin de semana y nos estamos mirando adiós adiós chau